para ver hombre que tengo hambre porque cuando me grabé porque tú no 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 grabar nada más que el que ella está grabando la la locore a para de relajo me ven grabamos para que la gente vea y esa ropa pero que el que hígado tiene con tan buen sentimiento que vengo yo y te preparo eso y tú me sacas con arroz. Ay, Dios mío. Pero tú hiciste arroz, ¿por qué tú no me chates? Eh, 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 ese arroz mío, Eli. Pero que yo lo que estoy es cuidándote, mi amor. Toma, toma, agarra, agarra ahí que cuando viene a ver, le tiro un diluvio salido. Ay, Dios. Y ve, y un juguito te, 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 te preparé, pero, pero, eso es para, para, para que no te me levante de ahí hoy. Ay. Claro. Wow, mi amor, pero tú también esmerado. Esmerado, ¿no, Eli? Ah, por, 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 que tú, tú quieres que, que tu día libre te, te, te deje aceito. No, mi amor, está bien, gracias. De verdad que sí, muchas gracias por, por tomarme en cuenta con lo que tú estás haciendo hoy. No, pero, 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 pero que tú, 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 tú lo haces conmigo, Eli, porque yo no, 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 no puedo hacerlo. Lo que no me gustó fue que no voy a comer a robar. Ay, pero, 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 qué lío este. Eli, Eli, si, 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 está tan tranquilita, mi amor, ahí, a comerte tu, tu comida de dieta. Te digo algo, mi amor, yo no me voy a jartar, no, con esto. ¿Cómo que tú no, 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 no te vas a jartar, Eli? Porque que sean dos, dos, dos cositas de arroz, tú me voy a poder echar. Eli, pero que tú no, 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 no puedes ir a el mismo nivel mío nunca. ¿Por qué? Porque, dime, tú es el cuerpo, el cuerpo mío es, el atlético, Eli. ¿Y el mío cuál es? ¿Y el mío qué es, mi amor? Bueno, bu, 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 buscando en el diccionario. Pues el mío no es atlético, na. El mío no es atlético como el tuyo. No, mi amor, porque yo Yo puedo Puedo comer lo que sea Y siempre estoy Estoy ché Ay, hey Vamos, siéntate Que quiero ver Un bebé Un bebé comiendo a la cama Ay, Dios, es que Esta cosa como que no me va a llenar Mucho, no, pa Pero me la voy a comer ya Sí Déjame Deleitarme viéndote Déjame orar, oíste Te va a quedar ahí a lo que yo oro Sí